Buenas noches, soy Ray, transmitiendo para el canal Cazadores de Videojuegos Ray Les voy a mostrar lo que llevo en la colección de juegos de Playstation 4 Soy muy selecto, algunos han caído así de oportunidad y otros la verdad que sí los he buscado Pero el último que conseguí fue ese Infamous Second Son Lo conseguí apenas hace dos días, era de la colección Tenía ganas de jugar el mío, uno más o menos estaba de que pues voy a conseguir el dos Conseguí este, me dio la sorpresa de que esta edición viene con su mapa De este GTA V Este tengo la re oportunidad, me salió repetido, igual lo voy a vender O a lo mejor quien quite y lo rifamos Este es también de los últimos que acabo de conseguir obviamente Ese Resident Village que está buenísimo Voy apenas en donde sale un bebé feto, apenas voy a ir Este también ha sido reciente, este GTA V También que son de los mismos creadores de los Resident Evil Está bueno el juego De peleas y de favoritos que tengo, ese es Street Fighter Que lo conseguí, se supone que es una edición más completa Y ahorita pues están de estreno, está ahorita ya el Ratchet & Clank Para Playstation 5 exclusivo Uff De ese Red Dead Red Dead 2 ya le mandé pedir en una tienda Que se me hizo raro, están vendiendo la caja, la edición de metal En 100 pesitos, o sea, en el mercado libre Me hubieran cargado más, pero no, lo más lo quiero para mi juego Estaba jugando ese Final Fantasy, pero lo dejé de jugar Que pues me gustan más estos, de hecho me le di duro a este Y lo terminé, y dije pues le voy a continuar con ese Entonces, y así, también quiero jugar ese Daygon No, no lo he podido probar Y les digo, este también no tenía chance de muy bien jugarlo Este Crash Bandico 4, tampoco Este, la verdad, fueron bien poquitos juegos O sea, si le hubieran metido muchísimos juegos Aprovechando que es un Blu-ray, pero bueno Pues esto es lo de parte de la colección de juegos de Playstation 4 que llevo Y no es de hace mucho, es de medio año para acá Pues voy a, ahorita les voy a mostrar también la colección que tengo de Nintendo Switch Para que vean también de lo que llevo En lo que va Soy Ray, no olviden suscribirse al canal Cazadores de Juegos Bueno, igual se los voy a mostrar de una vez Voy a, voy a pausar para no Eh, porque tiempo tenemos mucho O sea, les voy a mostrar ahora la de Switch Voy a pausar para quitar estos y ponerlos de Switch Entonces ahí va, ¿no? Vámonos de uno por uno Este, este lo puedo conseguir En mi amigo Pedro Me gustó mucho porque Trae, eh Trae sus, sus, este Calcomonías, por así decirlo Pues Cheekers Que no, no se los voy a quitar Trae un Un código Obviamente, pues no lo he usado Y pues no lo voy a volver Porque lo van a ver, obviamente, ¿no? Eh, un mapa Este Este es de No es un mapa Es un Estoy batallando para abrirlo Es un póster Es un póster Bueno, es más grande, ¿no? Pero Es lo esencial ese, ¿no? De mi amigo Pedro Es un juego que Dicen que lo hizo una sola persona Eso es lo interesante Que es una persona Se lo aventó El juego lo programó Y todo Algo así Estuve viendo yo En las reseñas Eh Pues qué chido, ¿no? Pero les digo Eh De hecho se lo presté A mi sobrino Por eso no está ahí Mañana voy a ir por él Porque si A él no le gustó A mí sí me gustó Eh Este Dragon Dragon Dogman también Eh Lo conseguimos ahí Con Ah, este me va Ah, este con El Arellano Es una Un amigo ahí El Cedrita Eh Dragon Ball También tenía ganas De tenerlo así original Eh Mario Party Mario Party para jugar ahí Con la familia Yo usé en 2018 Que también conseguí De hecho ya mandé pedir Ya mandé pedir Este También viene ahí 2020 A ver si se alcanza a enfocar Bien en 2020 Yo da 2020 Ahí está 2020 Ya le mandé Ya mandé Conseguir caja Porque mire Está quebrada Y no tiene la otra Si sería bueno No conseguirlo Vamos a seguir El Mario Kart 8 Que ese no puede Faltar en la colección Este también También se me hizo curioso El Sniper Clips También se me hizo curioso Este Sniper Clips Eh Un Street Fighter Porque también soy Soy fanático De los Street Fighter Eh Un viernes 13 Que tengo el de Nintendo El de NES Uff De hecho esta versión Salió para Xbox Dicho viene como Con un mapa También Bueno No sé si alcance A mostrárselos Lo voy a pausar Nada más Para extender el mapa Ese es Ese es el Ese es el mapa Miren que chido está Esto me gustaría Tenerlo más bien En una tienda O en un cuarto Más personalizado ¿No? Pero pues ya Más adelante No que haya chance Lo voy a pausar Para enrollarlo otra vez Y continuar Seguimos Este Remodler También dicen Que es muy buen juego De terror La verdad Les soy sincero No me he sentado A jugarlo Dicen que si está Está bueno el juego Pero pues una chance También lo vamos a jugar Este está bien Mario Mario Perdón Un Crash Que lo tengo también En Playstation 4 Pero pues también No está además Teniendo portátil ¿No? Este también lo criticaron Como un mal juego O sea de plano Así juego Pésimo Pero pues a mí me llamó La atención Más que nada La portada ¿No? Este también Les voy a mostrar Que también trae Sus cositas Este se me hizo raro Porque trae un mini disco No sé para qué Es el mini disco Trae Trae este Con un colgante Un ¿Quién más trae? Trae ahí Como un librito También se me hizo curioso El juego de Runer Trae este CD Se me hizo curioso Ese Runer Tampoco no he tenido Chance de jugar Pero digo También soy fanático De los Street Fighter Porque me consigue El Ultra Que se ve Un poquito mejor Mortal Kombat 11 Pues el normal ¿No? Y cerramos Con ese Mario Odyssey También aparte Un Zelda Link Awakening Que yo creo que A la mejor mañana Voy por él O el lunes Bueno Pues esto ha sido Parte de lo que va De la colección De juegos De Nintendo Switch Y Playstation 4 Soy Ray Transmitiendo para el canal Cazadores de videojuegos No olviden suscribirse Y compartir Y activar la campanita Que pase una buena noche Saludos a todos